Y es como siempre, claro, como no se va a sobreponer, son de Espíritu y Juan Torena. ¡Valente! Y con el corazón. Juan Torena corre con el corazón y su pueblo vibra de emoción. ¡No digo yo! ¡No digo yo! Juan Torena corre con el corazón y su pueblo vibra de emoción. Cuando Alberto se desprende del resto del pelotón, cuando Alberto se desprende del resto del pelotón, todo el pueblo está coreando, el primero es el campeón. Todo el pueblo está coreando, el primero es el campeón. ¿Y quién más? ¡Echa para allá! ¡Ese sí! Juan Torena corre con el corazón y su pueblo vibra de emoción. ¡Como todos los deportistas nuestros! Juan Torena corre con el corazón y su pueblo vibra de emoción. Y lo que ustedes no saben es además de ser campeón. Y lo que ustedes no saben es además de ser campeón. ¡Ese muchacho es cubano es huepa y la barbezón! ¡Ese muchacho es cubano es huepa y la barbezón! ¡Me enseñó a mí! Juan Torena corre con el corazón. Juan Torena corre con el corazón. Y cuando sale a la pista defiende su cabellón. Juan Torena corre con el corazón. Se recorre de cada lesión. Juan Torena corre con el corazón. ¡Cuánto arena es un dolor! Juan Torena corre con el corazón. Y con la economía también será campeón. Juan Torena corre con el corazón. Con el corazón Corre, 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 corre campeón Relativamente corre más que un avión Corre, 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 campeón Ay, cómo corre que le quise muchacho Corre, 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 campeón Yo voy por Guanabaco y él va por Morón Corre, 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 campeón Ay, cómo hay que comer, ese muchacho Corre, 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 campeón Corando piel alzada en el nada, ese muchacho Corre, 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 corre Pero no puede, no puede porque es un dolor Corre, 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 corre Así, así, y se repone ya de su lesión Y sigue Cuánto de la corre más que un avión 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 ¡Más con avión! ¡Más con avión! ¡Más con avión!